en vista de que saben que a nivel policial es una dirección regional que agradecemos porque nos tomaron en cuenta para nosotros en ese mismo tenor el puesto que yo ocupaba ante uno relevado por el teniente coronel primer garcía pero ven aquí un oficial de carrera que maneja las áreas a nivel policial más específicamente a nivel de la prevención por eso lo traemos aquí y sabemos que va a realizar un gran trabajo trabajando de forma articulada con cada uno de ustedes entiéndase con la sociedad local para dar continuidad al trabajo que hemos venido realizando y nosotros que estaremos dirigiendo no nos desconectaremos de lo que es la seguridad ciudadana en toda el área para de esa manera como lo estipula nuestra constitución nosotros mantener el orden público me siento satisfecho honrado como llegada a este hermoso municipio cabecera de la provincia española el comandante de los santos garcía gravieri me ha dejado dos situaciones en ambos extremos una es que me ha dejado unos zapatos bastante grandes y debo llenarlo eso podría no decir qué es lo negativo que es lo negativo o ese reto ahora lo positivo es que me ha dejado el camino trillado por donde yo debo conducir y le aseguro que eso vamos a hacer siempre apegado a las leyes a los mandatos institucionales a la buena costumbre y al derecho de la colectividad nosotros siempre vamos a preservar